Hola, me llamo Lili. Estamos en primavera y ya podemos empezar de hacer decoraciones para Pascua. Este vídeo será primera parte donde yo enseño cómo hacer decoraciones fáciles y rápidos de hacer. Si no quieres perder segunda parte o no quieres perder nada, puedes suscribirte a mi canal. También visitar mi blog vientrelilium.com. ¿Empezamos? ¡Gracias! 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 Primera manualidad será un conejo hecho de pasta para modelar. Amasar bien la pasta y hacer la forma de pera y luego la forma de un conejo mirando arriba. Alisar bien con ayuda de agua. Hacer las orejas y poner al conejo, se pegarán solas. ¡Gracias! 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 pequeños para los ojos y dejar secar una semana lijar bien con papel de lija y pintar con pintura acrílica blanca y negra dejar secar bien y 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 los ojos he hecho con dos granos de pimienta negra que he pintado un poco con pintura negra y 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 la parafina con un poco de cera naranja para dar color y llenar las cáscaras preparadas con las mechas cuando se solidifican cortar las mechas y las velas están listas para decorar y dar ambiente muy bonito y estos huevos de plástico he decorado con pan de oro plata y cobre tres y pintado con pintura acrílica blanca se necesita el pegamento para pan de oro pincelar con capa fina de pegamento y cubrir con la hoja con una brocha dar unos toques para que se pega bien y dejar secarse 10-15 minutos quitar sobrante con una brocha suave he decorado con lazos pequeños que he pegado con pegamento caliente con huevos he decorado las ramas blancas y he hecho la composición con conejos con huevos he decorado las ramas blancas y he hecho la composición con conejos tamaños 30 x 16 cm y 25 x 13 cm marcar el centro en la tela y luego marcar 3 cm por cada lado y también de abajo pinta pinta y pinta y Colores que te van bien y dejar secar toda la noche, pintar con pintura para la tela. Cuando la pintura está seca, pasar con la plancha para fijar la pintura. Recortar dos crestas de fieltro de colores que hay en el dibujo y dos picos de color negro. Poner en la tela, doblar y coser. Cortar un extremo y cambiar de lado. Cortar un extremo y coser. Rellenar con el relleno, no rellenar demasiado, las gallinas tienen que estar sentadas. Juntar lados apuestos y fijar. Para patas, usar un cordón de color negro, recortar cuatro patas iguales y hacer dos nudos en cada cordón. Poner dentro dos patas y coser. Recortar ocho triángulos pequeños de fieltro y coser a cada pata dos. Coser a valóreos pequeños como ojos y listo. Dos gallinas adorables para decorar algún estante de la cocina o de comedor. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides de suscribirte y dejarme un like. Visita mi blog winterlilium.com y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!